Le gustaba ese gringo. No quería decir nada. No quería decir nada. Se había malogrado. Estando bien, está diciendo en quechua. Ah, de él lavaba su ropa. Bien. Cada vez que venía le dejaba, le lavaba por costal. Mi hermano decía, ¿Cómo va a dejar su ropa? ¿Para qué la laves? Pero ella tenía que ir lavar. Ahora ya no puede. ¿De quién? De tu papá. Así cuando venía, su ropa sucia le dejaba. Entonces ella ocupaba lavar. Cada vez que regresa, entregaba lavadito. Cada vez que regresa, entregaba lavadito. Ah. No quería lavar mi papá. Ahora tiene que lavar mi papá. No se ve lavar. No se ve lavar. Ya quedas, papá. Ya quedas. Ya quedas. Plátano para que estés comiendo dos, tres días. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bienita, bienita. 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 Todas las frutas. ¿Y tomo foto? Sí, sí, sí. ¿Te va a tomar foto? Claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Papá, Pabá, Pucinca! ¿Nosac escuchan el don? ¿Tú, espinca? Una foto está andando por aquí puede verlo. ¿Pu, espinca? No, no. Me estoy comiendo. Este es otro día. Mi nieto es otro día. Este es otro día. Te está diciendo que tus tíos también me sacan así. ¡Ah! Es es aparte, eso es aparte. Yo soy tu nieto aparte. Este es profesional. ¿Tiene su video? ¿Esto es profesional? ¿Se dice en tele? ¿Se ve el video? ¿De mi mamá lo que está hablando? ¿Quieren ver ese video? ¿El video tienes tu abuela? ¿Dos videos? ¿Y cómo está hablando? ¿Dónde quiere ir? ¿Se está contando? ¿Puedo que le entre así? ¿Se terminó? Así sí. ¿Carnavalera? Gracias. ¡Fiesta, fiesta! ¡Carnaval! ¡Bienvenida! ¡Saca, saca! ¡Saca foto, dice Regina! ¡Saca foto! ¡Saca foto! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Estoy muy contento de verte! ¡Muy feliz! ¡Sí, sí! ¡Muy feliz! ¡Gracias, papá! ¡Está atendiendo! ¡Rita! ¡Los dos! ¡Está atendiendo! ¡Quechua, prima! ¡Españal! 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 ¡Entiende! ¡Entiende! ¡Castellano también! ¡Escañía! ¡Papá, hijo! ¡Hija, mayor! ¡Muy, mayor! ¡Otro! ¡Suelca, cuna! ¡De niño! ¡Veneno! ¡Rosalde, hombre! ¡No! ¿Te vas, Muelas? ¡Sí, Rosalde! ¡Va a la regíneca sentar ahí! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Bien sacasito! ¡No!